Bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo, gente ya se ha abierto y se ha enseñado y se ha mostrado y se ha comprobado al 100% el mando de playstation 5 Como estáis viendo en el vídeo, Austin Evans, este youtuber, de acuerdo, bueno, americano, de acuerdo, el cual tiene bastantes suscriptores Como podéis ver, pues bueno, tiene unos casi 5 millones, 4,69 millones de suscriptores, vale, hizo ya un unboxing, mostró el mando, tiene el vídeo 1.200.000 visitas Y ha enseñado, y como estáis viendo en la noticia, de acuerdo, que estáis viendo también en pantalla, ha enseñado lo que va haciendo el DualSense, vale, el mando de PC5, ya sabéis Este youtuber, y muestra la caja original del mando, también sacó el mando, lo puso a prueba, vale, lo probó, lo abrió, de acuerdo, que ahora pasaremos con esto Vale, porque es lamentable, es lamentable que si tú quieres abrir el mando, porque se te ha roto y quieres cambiar algo, porque esto lo he hecho yo con el mando de play 2, play 3, play 4, vale Lo he hecho con todo, vale, porque ya sabéis, si se te rompe el mando, lo que sea, y quieres cambiarle el joystick o un gatillo, puede abrirlo, etc, vale Para que no te cueste dinero comprarte otro mando, te sea más rentable, ¿no? Pues, esta persona lo ha abierto y ahora pasaremos con lo que ha pasado, porque Sony, ahí en ese aspecto, la ha cagado mucho También lo ha comprobado si es compatible con PC4, que lo es, pero al mismo tiempo no Ahora pasaremos también con esto, vale, porque no es compatible con PS4 y eso es un problema, vale Y también ha visto si es compatible con XCloud, ya sabéis, el tema del Game Pass, de acuerdo Que si tienes el Game Pass, tienes el XCloud y puedes jugar juego, por ejemplo, en tu móvil, mediante streaming de Xbox Y sí, ahí sí es compatible, así que aún más lamentable, señores, el mando de PS5 te sirve para Xbox Vamos para allá, señores, porque esto, como digo, es lamentable en todos los aspectos Vamos a pasar primero con el mando, lo ha estado probando, funciona perfectamente Lo ha estado jugando ahí, ha estado probando el tema del mando, ha tocado los botones, los gatillos Y os dejaré, si puedo, varias imágenes, de todas maneras os dejaré el vídeo oficial, como digo, abajo en la descripción Donde podéis verlo y todo, dura bastante Y bueno, ha enseñado la caja, ha enseñado el mando, pues, lo que va siendo fuera de la caja Ha mostrado todo, vale, y la verdad, le ha dedicado un vídeo bastante extenso, vale Dura unos 11 minutitos, cosas así Ha estado mostrando el mando diferente a lo que va siendo el de PS4, el tamaño y todo También lo ha comparado con un mando de Xbox, de acuerdo, como podéis ver en la imagen No sé si os dejaré ahí como tal, porque ya digo que el vídeo es suyo Pero bueno, intentaré coger algún que otro fragmento Y lo ha estado comparando Ha enseñado varias cosas, vale, ha tomado varias tomas Como por ejemplo, la parte de, a la hora del agarre, vale Que termina como especie de una cosa rara, vale No es circular, como por ejemplo el de PS4 Es un poco diferente Ya pasaré ahora también con eso, hablarlo También ha dicho y se ha mostrado que no trae cable, vale No trae cable de carga Así que ya os digo, porque esto es un problema Ya que si no tienes cable, de acuerdo Específico en este caso es un cable tipo C Si no me equivoco, es así un circular De acuerdo, este cable lo trae los nuevos teléfonos móviles De acuerdo, no es el típico cable como por ejemplo el de PS4 Ese ya no, vale, ese no sirve Es un cable especial, nuevo, que hay ahora En los nuevos teléfonos móviles que te lo trae Y en este caso, en el mando DualSense Sony no te incluye ese cable Es una cosa lamentable y pésima Y hay que decirlo, y hay que decirle a Sony Que ahí lo ha hecho muy mal Lo ha cagado, vale Le ha cagado mucho gente, le ha cagado mucho Porque claro, tú imagínate Que tú dices, vale Yo no me compro la Play Porque yo me quiero comprar el mando Simplemente para jugar en el X Cloud Porque se puede, y ahora pasaremos con eso Pues no te trae el cable para cargar el mando Lamentable señores Así que vais a tener que comprar este cable por separado Vale, o si están en un teléfono de nueva generación Como digo, que te trae este tipo de cable específico Pues si lo puedes cargar Pero el mando, de por sí, no te trae el cable Y es lamentable señores Es muy lamentable que no te traiga eso Como digo, han estado comprando el mando El mando es bastante parecido como dije ya en su momento al de Xbox Me refiero a que es bastante parecido en cuanto a tamaño Y dimensiones y todo, vale En estética, es muy parecido, vale El mando de Playstation 4 deja ya Más o menos, pues eso Lo dejan al lado, no Es como que ya es muy diferente Lo han hecho más estilo, como digo Y ya lo dije en un vídeo, al de Xbox Y bueno, luego han estado probando el mando Como digo, lo han conectado en Playstation 4 Vale, en este caso la Playstation 4 Pro Vale También lo han estado probando en Xbox, vale En Xbox, pues han estado también toqueteándolo y todas esas cosas Pero lo que voy haciendo en Playstation 4 Pro De acuerdo Lo que voy haciendo en la Playstation 4 Pro Se puede conectar, vale Se puede conectar perfectamente Y no funciona No funciona, gente No lo reconoce Si que cuando va, por ejemplo, al tema del audio Lo reconoce perfectamente, vale Con el mando DualSense En el tema del audio Pues funciona Lo estáis viendo en las imágenes Y a la hora de conectarlo por Bluetooth También lo reconoce, vale Lo puedes conectar y lo puedes sincronizar con tu Playstation 4 Pero a la hora de jugar No funciona Ni el Jotty Ni la X Nada No funciona, vale Es como que Sony no quiere que juegues con el mando DualSense en Playstation 4 Esto es lamentable, vale Esto no pasaba, por ejemplo Con el tema de Playstation 4 y Playstation 3 Tú ya sabes Bueno, la gente que lo haya tenido, vale O lo haya probado Ya sabes que si tú tenías el mando de Playstation 4 Podrías conectarlo a la Playstation 3 Podrías jugar perfectamente con el mando de Playstation 4 en Playstation 3 En este caso No se puede con el mando de Playstation 5 en Playstation 4, vale Luego Lo han estado probando en la Xbox Bueno, lo dejan conectar Pero no funciona, de acuerdo Pero luego lo han estado probando en PC Vale Ha estado idoqueteando, de acuerdo Y lo han conectado al móvil Y aquí está la cosa Porque el mando Funciona perfectamente en móvil Con el X-Cloud Es decir, tú estás jugando juegos de Microsoft Con el mando de Playstation 5 Señores Para que luego diga Sony, vale O la gente Sobre todo la gente Que dice No El mando de Playstation 5 No se puede jugar juegos de Xbox No se puede Solamente exclusivo para Playstation Pues aquí estáis viendo la imagen Que este hombre está jugando el X-Cloud En su teléfono móvil Con el mando de Playstation 5 Como estáis viendo en pantalla Esto lo podéis ver en su canal de Youtube Tiene un millón de visitas Es un canal Que tiene casi 5 millones de suscriptores Vale Como digo Es una persona importante De acuerdo El vídeo está subido hasta 4K Para si queréis verlo Y quitaros la venda Para que lo veáis bien En HD bastante Vale A 4K De acuerdo Entonces como digo Lo ha estado probando Ha jugado el X-Cloud Con el mando de Playstation 5 Funciona perfectamente Playstation 5 Te está haciendo una cosa Te está vendiendo el X-Cloud Es impresionante Es lamentable Pero bueno Luego ha pasado Y ha abierto el mando Ha dicho Mira esto Es un poquito diferente El mando de Playstation 4 Ha intentado abrirlo Con ayuda de un compañero Ya que ha costado mucho Es muy complicado Abrir el mando Vale Es muy complicado No es como lo típico Del mando Por ejemplo El Playstation 4 Tiene los típicos tornillos Y los quita Intenta más o menos Abrirlo Sin llegar a partirlo Ya sabes que con el R2 Y el R1 Y todas esas cosas Esos gatillos Tienen como especie De un plástico entremedia Y a lo mejor Lo puede llegar a partir Pero si lo abres con cuidado No pasa nada Pues en este caso Aparte Al final del agarre Tiene también Como especie De un plástico Ahí Como estáis viendo En pantalla Y encima El tema de Lo que va haciendo El gatillo de arriba Pues tiene lo mismo Que Playstation 4 Pero en este caso Si lo abres Lo rompes Si lo abres Lo apartes Señores Lo aparte Si o si Es seguro De acuerdo Como estáis viendo Lo han abierto Han enseñado El mando por adentro Han enseñado la batería Han enseñado todo De acuerdo El componente Este hombre Enseña las cosas En profundidad Habrá que ver la prensa Y otros youtubers Si lo hacen así Lo dudo ya Lo digo ya Y lo dudo Pero este hombre En cuanto a enseñar Componente y cosas tecnológicas Lo hace al 100% Tanto Xbox Como Playstation Y aquí Lo estáis viendo Que ha abierto todo De acuerdo Han enseñado la carcasa Como estáis viendo Al abrirlo Pues se ha partido Como estáis viendo Ahí lo muestra Y pues se lo ha partido De acuerdo Se ha roto De acuerdo Ya está El mando para tirarlo Vale No sirve De acuerdo Bueno sirve Pero que está roto La carcasa Como estáis viendo Entonces si lo abrís Corréis De que lo partís Lo rompéis Y pues Os quedéis sin mando Como estáis viendo Pues también tiene una parte Como habéis visto ahí En lo alto de los joystick La parte esa negra Que también se puede retirar Yo la verdad Desde aquí ya No recomiendo abrir el mando Yo no lo voy a abrir Es una cagada Por parte de Sony Que principalmente No te traiga Un cable De carga Eso es lamentable Segundo Que si quieres abrir el mando Porque se te ha roto O se te ha estropeado Y quieres cambiarle cualquier cosa Como especie de Lo que sea Un botón ¿Vale? Un botón A la hora de abrirlo Lo partes O se te rompe Porque es que se te rompe Tiene Está ensamblado De tal forma Que si lo abres Se rompe ¿Vale? Se rompe Entonces eso Está ensamblado Como A presión De acuerdo Es decir Que si tú quieres después Desarmarlo A la hora de abrirlo Lo vas a partir ¿Vale? Y luego eso Que es muy lamentable Que claro Tú dices Vale Me compro el mando Porque quiero probarlo Quiero sentir esa vibración nueva Y todas esas cosas Que te lo están vendiendo De esta forma Y lo quiero jugar en Playstation 4 No es compatible Con Playstation 4 Pero es que si es compatible Con X Cloud Que es Xbox Es decir Puedes jugar en X Cloud Perfectamente Y no en Playstation 4 Muy lamentable Por este aspecto Sony Muy mal Muy mal El trabajo que habéis hecho Con este mando Lo estabais vendiendo Como Oh Es la hostia Y aquí lo estáis viendo Y yo no lo muestro Lo muestro Este youtuber Con casi 5 millones De suscriptores Y lo estáis viendo En pantalla ¿Vale? Lo estáis viendo En pantalla Lo tenéis en 4K Y lo dejaré Bajo en la descripción En su vídeo Todos los derechos A este hombre ¿De acuerdo? Enhorabuena Me alegro Que haya gente Que por lo menos Enseñe las cosas Claras Que muestre las cosas Y esperaros Que este hombre Tenga la Playstation 5 Porque va a ser Una risa La va a desarmar Va a enseñar La consola Lo va haciendo En profundidad Va a enseñar Hasta que punto Llega la consola Si se calienta Si hace ruido Si se crasea Todo esto Lo ha enseñado Con la Xbox Y lo hemos visto Lo tenéis en su canal Y yo lo he traído Pero es que Ahora toca Playstation Así que poquito más Espero que haya gustado Este vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Nos vemos en un próximo vídeo Ya sabéis Instant Gaming Si queréis comprar juegos Más baratitos Que ya tenéis ofertas En Playstation Store De Halloween Ya sabéis que Dentro de poco Llega Halloween Y nos vemos Como siempre En un próximo vídeo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre Un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós Vibri Chao